La mente es sin duda algo muy complejo, resulta para bien o para mal el cómo la usemos, y es que sin duda su complejidad es tan vasta e impredecible que aún hay muchas cosas lejos de nuestra comprensión, existen tantos fenómenos derivados de ella que saltan fuera de nuestra imaginación, la radistecia psíquica por ejemplo resulta para muchos algo difícil de creer, hasta una locura, sin embargo el proceso es muy funcional y a muchos como geobiólogos o radiestesistas les ha dado excelentes resultados, es un estado de la mente donde podemos conectar con la información, podemos detectar o buscar a largas distancias objetos o todo aquello que queramos. La glándula pineal se encuentra justo en el centro del cerebro, bien protegida entre ambos hemisferios, su nombre se debe a que parece una minúscula piña, fisiológicamente se dice produce melatonina u hormona de la eterna juventud, los que logran activarla efectivamente parecen más jóvenes y saludables, aquí tendríamos el tercer ojo de los hindúes que se marcan en la frente, dicen los expertos que activar nuestra glándula pineal nos reportará con enormes beneficios y nos abrirá a nuevas posibilidades, quizá la más destacable sea la apertura o nuestra conexión con nuestra esencia divina, nuestra energía universal, los que han pasado por esta experiencia aseguran que cuando activamos nuestra glándula pineal somos conscientes de que somos energía viviendo una experiencia humana y estamos hechos a imagen y semejanza de un arquetipo que contiene toda la percepción, por eso nos pasamos la vida buscando esa percepción en todo lo que hacemos, pues no hacemos más que buscar lo que ya conocemos o intuimos, la activación también viene acompañada de un sentimiento de comunión universal, una sensación de felicidad, positividad, alegría y bienestar permanente, Otros beneficios es sentirnos más equilibrados con nosotros mismos, el vivir el aquí y el ahora, enfocándonos en lo positivo y en la gratitud, en vez de la carencia, Entramos en la percepción cuántica del mundo, por lo que se puede decir que vemos las cosas con otros ojos, también se consigue el desarrollo de la percepción y las facultades extrasensoriales, siendo que la radiestesia es en gran parte mente, considero que te resultará de gran ayuda trabajar en este ámbito, la meditación es un gran aliado para el desarrollo de esta y otras ganancias espirituales de tu ser, actualmente en internet hay un montón de ejercicios, si de verdad te interesa profundizar más en un arte como la radiestesia, podrías comenzar en lo ya mencionado, parece que no pero en verdad el fenómeno radiestesico es un arte muy complejo, un proceso de análisis el cual puedes utilizar en diversos ámbitos de la vida, así que si quieres ir un poco más allá y acceder a nuevas formas del conocimiento, podemos empezar por liberarnos un poco del día a día, ahondar en nuestra verdadera esencia y comenzarnos a liberar de la matrix. Como lo mencioné al principio, la mente puede resultar a nuestro beneficio o hasta en nuestra contra. El poder de la sugestión es muy grande, tanto así que podemos enfermar si nos vemos inducidos en este estado. He aquí un ejemplo de sugestión. Una persona fue donde un vidente que lee el futuro en una bola de cristal, le dijo que sufría una enfermedad en el corazón y predijo su muerte en la próxima luna. Él se lo contó a sus parientes y arregló su testamento. Tan poderosa sugestión entró a su subconsciente, aceptada por él completamente. Se presumía que el vidente tenía grandes poderes ocultos y que podía producir daños en las personas. El pobre murió tal como estaba predicho sin saber la causa de su muerte. La mente subconsciente aceptará, actuará en base a lo que le transmita la mente consciente. Aquel desafortunado hombre era una persona feliz, lleno de salud, vigoroso y robusto. Cuando fue a ver al vidente, ésta le hizo una poderosa sugestión negativa, muy negativa y terrible, que él aceptó, convirtiéndole en un hombre aterrorizado, pensando constantemente en su muerte durante la próxima luna nueva. Fue tal el poder de sugestión, que no pudiendo resistir semejante estúpida pesadilla, murió tal como lo predijo la envenenadora de un subconsciente y carácter débiles. Nutre tu mente consciente de actitudes y cosas positivas, así pues tu subconsciente lo procesará y proyectará en tu vida diaria. En radiestesia suele darse la sugestión, motivados por alguna historia o situación en particular por ejemplo. Tratándose de una prospección solemos marcar donde no hay nada, por eso es recomendable no pedir mucha información o datos del lugar, como donde vieron arder o donde se aparece el fantasma. Inconscientemente procesamos esa información y nos dirigimos a ese punto el cual pudiera ser negativo. Así que trabajemos en pos de todo esto, indaguemos en todo este mar de posibilidades y encontremos la manera de hallar el mejor camino, el mejor resultado. Gracias por ver el video.